Otro paso en la materialización de un centro cultural para San Antonio es el que se dio este fin de semana, donde la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, hizo entrega en San Antonio del cheque por 445 millones de pesos que corresponden a la primera cuota que financiará las obras del futuro centro cultural de esta zona. La autoridad fue recibida por el gobernador de San Antonio, Alfredo Nebreda, la directora regional de Cultura, Rosana Espos, y algunos concejales de la comuna, y por supuesto, el alcalde Omar Vera. Quien se mostró muy contento con este nuevo hito para el levantamiento de un centro cultural para San Antonio. No hay como describir el contento y la alegría de este momento especial aquí en San Antonio, con la presencia de la cinta de Cultura, Paulina Urrutia, a través del cual nos ha hecho entrega del cheque para iniciar la construcción del nuevo centro cultural. Y es un ambiente efectivo de música, color, con las distintas comparsas, vergas de los sectores de nuestra comuna. Con presencia de todos los agentes culturales, una fiesta, una fiesta que San Antonio vive, vibra y comparte a través de este hito especial que es el inicio de las obras de construcción del nuevo centro cultural. En la ceremonia realizada en el mismo lugar donde se emplazará la infraestructura cultural ubicada en el sector de Barrancas, participaron agentes culturales, numerosos vecinos y representantes de las murgas y comparsas de varios sectores de la comuna. En su discurso, la ministra Urrutia destacó que con la concreción de este proyecto, los artistas de San Antonio verán una comunidad activa que se involucra con su quehacer cultural. Un lugar donde la gente se pueda reunir, donde se conozca, se reconozca, tenga espacios donde poder expresarse, capacitarse, formarse, crecer de la mano del arte y la cultura. Y qué maravilla esto, fue una demanda, fue un sueño, gracias a la ilustre municipalidad, a su seriedad, a su compromiso, pudimos levantar este proyecto y hoy la plata de todos los chilenos, 890 millones de pesos van a hacer realidad el sueño de San Antonio. La infraestructura cultural se levanta en un sector cercano a la gente, tal como lo ha querido la presidenta Bachelet para todos los centros culturales del país, para así construir identificación y una mejor vida en el territorio en el que se levanta.